Hola a todos los de Sin Límites de Luchas, aquí ando usurpando el lugar del Mike. Saludos Mike. Hoy tenemos aquí con nosotros a... A Zoré. ¿Y a? El hijo del Cosejo. Eso, muy bien. Que se van a presentar el día 28, ¿verdad? Exactamente. ¿En dónde? A ver, inviten a la gente para que vayan. En el gimnasio límite con México 68. ¿Cómo se sienten? ¿Consira bien o consira así? Como un chiponero. Y te manda también listo. Oye, ¿están nerviosos? Pues siempre nerviosos. Siempre en el hueso, antes de pizarra, y más con los luches en el equipo de la cosa. Y si no, primero estamos muy preparados. ¿Cómo te has preparado? Llegando. Estás entrenando. ¿Mentalmente? 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 ¿Desde hace cuándo estás preparándote para esta noche? Desde hace... ¿Qué supe que... ¿Cómo se? ¿A competir por la culpa? ¿Qué sentiste cuando te invitaron? Ah, desde hace 50 años. ¿Me tomaron en cuenta? Aunque... ¿Se fijaron en mí? Y... ¿Qué pasamos? Bueno, mamá. ¿Qué pasamos? Ah, pues aquí... El domingo ya... Relax. ¿Llamándola para... ¿Qué? Pues... Nervioso, pero... Pues... Ya sabemos... Lo que es estar en un evento de esta magnitud... Este... Con la empresa de... NGLL... Este... Hace unas veces... Bueno, unas semanas... Nos ha podido enfrentar... A mí... A la partida extrema... Que está corriendo duro... Este... Hoy... Nos dan la oportunidad de... De presentarnos el 28... Bueno... Los valores... Pues... Es algo que... Me da mucho gusto a mí... Este... Me llena de locura... Porque se nota que estoy haciendo las cosas... Así es... ¿Te esperaban una invitación? No... La verdad no... Este... Pero... Pues... Fue... Fue una onda de promotor... Y... Pues... Se ve que prueba el esfuerzo de cada uno... ¿Hace cuánto estás en esto de la lucha? Este... Aproximadamente dos años... ¿Dos años? Y ya te vas a vender un evento así... ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¿Y tú? Yo voy a cumplir 3 años en junio... ¿También? Sí... Como... Los puedo ver... Pues que están... Jóvenes... Porque... A los demás... La pura chaviza... Exactamente... A los demás... Yo tengo más de tarrones... ¿No les da como... Como miedito? No... Porque pues... En nuestra lucha... Pues es... La pura chaviza... La pura chaviza... Somos... 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 Y... Pues yo... Sé que me acuerde de los que conozco... Si acaso veo a dos que... Tienen... Eh... Un poquito más de lugar... Que es el cometa galáctico... Y... Y... Creo que... Son de los dos rivales más fuertes... Los demás chavos... Yo los cinco... Porque... No... 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 llevar un gran sabor de boca, van a ver una excelente lucha de nuevos valores, va a haber gente de la arena Jalisco, de la arena GDL de la arena Roberto Paz y pues se van a llevar un gran sabor de boca ¿Va a ver sangre? Eso, eso, lo principal ¿Y de ti qué pueden esperar? Yo me caracterizo por ser un luchador técnico pero creo que ahora para esta copa quiero desempeñar un poquito más el estilo rudo siento que ¿Vas a sacar tu lado malo? Sí, como que el lado malo para sacarlo macho alfa con una mano alta pues porque yo he visto y la mayoría de los chavos que dan son técnicos no sé si ustedes, bueno yo me fijué mucho en eso de rudos he visto a Epla, ya lo conozco No se ve muy rudo ¿Y arriba del 20? ¿Le transforma? A ver, ustedes hacen una demostración para que vean No, mejor que se espere Sábado, 28 de mayo nos vemos en el gemercio 28 de mayo se le pueden perder el día que le hace posible gran cartel ¿A partir de qué hora, chicos? De las 7 de la noche a partir del evento más o menos como a las 6 el piso va a abrir la puerta más temprano para que lleguen temprano vayan cheleando para que vean a gusto la lucha, disfruten muy bien aparte va a haber convivencia con los luchadores foto foto tiene venta de camisas venta de maestras y otros especiales entonces pues para que lleguen más temprano la gente aquí entonces ya saben la gente de su límite de luchas para que lleguen el día 28 de mayo ¿verdad? a partir de las 7 de la noche se abren las puertas a las 6 de la tarde para que no falten ellos son los de la chaviza pero van más obviamente más luchadores esperemos también poderles revisar un poquito más no falten allá atrás de cámara está veneno y yo aquí usurpando al Mike gracias y elote